Bueno, antes de irme a un corte, quiero, como todos los martes, escuchar el comentario de Juan Jaime Sánchez Mesa. Adelante, por favor. Buenas tardes. Si acaso no es la única, sí creo que la principal motivación del presidente de México al promover la consulta que se llevó a cabo este domingo 1 de agosto es la de ocupar la atención ciudadana en el pasado. Esta coartada tiene dos ventajas que cualquier político inescrupuloso apreciaría enormemente. La primera, encandilar al pueblo, transfiriéndole la responsabilidad patriótica de asumir el papel de fiscal supremo, encerrando en su indignación la capacidad de confrontar por fin a los poderosos del pasado con la esperanza de derrotarlos, acercando así a la tierra la justicia divina. La segunda, nada despreciable, por cierto, simplemente ganar tiempo responsabilizando a la rapiña neoliberal de las desgracias del presente. Lástima por el desperdicio de la democracia que contempla la consulta, ya sea el plebiscito, el referéndum o cualquiera otra de sus formas, como un precioso instrumento para que los ciudadanos nos manifestemos claramente, categóricamente, con un sí o un no acerca de algún tema de orden nacional en el que se busca poner en su lugar, resolviéndolo, algún asunto que confronta, que divide y que lastima el tejido social y que no encuentra en el Estado constitucional un camino claro para atenderlo. Hoy, ese fino instrumento se puso al servicio de una maniobra política vulgar. Busquemos los ciudadanos que no sea así en el futuro. Muchas gracias.